El día de nuestro himno nacional, que lo estamos celebrando aquí en la Escuela de Sordos, Prospero García, que también cumple años en un trabajo verdaderamente maravilloso de unificación del lenguaje de señas para la entonación del himno. Hemos asistido a una verdadera demostración ejemplar del progreso que significa en materia de igualdad, en materia de inclusión, en materia de independencia, cuando toda la comunidad educativa, los directivos, las maestras, papás y mamás, los alumnos más grandes y los más chicos, trabajan conjuntamente en un proyecto verdaderamente maravilloso. La importancia fundamental es conmemorar, recordar e identificarnos con la creación del himno nacional argentino y también unificar en el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, el amor a los símbolos patrios, la pertenencia y la identidad de las personas sordas y oyentes como argentinos. Esta es nuestra agenda del Bicentenario, la agenda de la inclusión, la agenda de las oportunidades, la agenda del reconocimiento maravilloso al trabajo que hacen nuestros docentes en cada una de las escuelas y por supuesto la agenda de la independencia.